NVIDIA 143 143.00 para NVIDIA detrás del full NVIDIA 143.00 Riesgo pues casi de un dólar ¿no? Le podemos dar 100 dólares a NVIDIA Está en el precio de cierre del día de ayer Es imposible de expresión aquí ¿vale? Aquí lo que quiero es aprovechar Un posible movimiento bajista de NVIDIA Y apoyado quizás Short Acabo de entrar con 100 sales en NVIDIA A 143.18 Confiando en que haga un break a 143 Y se venga abajo Tiene buena pinta en el gráfico de un minuto Este es el precio de cierre del día de ayer Acaba de entrar en negativo Vamos a ver como evoluciona NVIDIA Una gráfica interesante No sé A lo mejor comienza un movimiento bajista ahora Y es capaz de romper el 143 El SPY justamente ahora está rebotando Y me va a sacar 100 pavos NVIDIA Voy a tener que ir Traders Un dólar El SPY se vuelve a venir abajo NVIDIA reacciona De la misma forma que el SPY El SPY lo tenéis aquí abajo a la izquierda ¿Veis? El SPY se quiere venir abajo Porque Y está como atravesando la media Mi media rápida Como veis aquí de 8 periodos Una media rápida potente Rápida ¿Vale? Valga la redundancia NVIDIA ha reaccionado igual que el SPY No sé Me gustaría que hiciera un break a 143 con continuidad ¿No? Ahora mismo no va bien Está esperando al SPY claramente Tendría que romper el 142.9 ¿No? Para que comenzara un movimiento bajista e interesante El SPY parece que se viene abajo Detrás del FUN No lo sé Vamos a esperarlo un poquito más Vamos a dejar NVIDIA Ahí vamos a confiar en que el SPY haga lo que tiene que hacer Yo mientras tanto voy a seguir dando un repaso A las acciones perdedoras del NISE Que es lo que tengo que hacer Mientras que el SPY parece que vuelva a rebotar NVIDIA parece que se quiere volver a ir No saben muy bien que hacer NVIDIA ¿Vale? ¡William! ¡Wilfredo! ¡Wilfredo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? El SPY se quiere venir abajo Traders Germán Vamos Germán El SPY parece que se quiere venir Traders Die Trader Full Roku Short Roku Die Trader Full Roku Short Die Trader Full Tiene muy buena pinta NVIDIA El SPY se viene Y NVIDIA le sigue Eso es bueno Vamos a ver si somos capaces De operar bien NVIDIA Preparada para quitarme toda la posición de NVIDIA Mucha presión bajista en NVIDIA Bastante presión bajista en NVIDIA La verdad Si que bajista se la sopla el SPY a NVIDIA En este instante ¿Vale? Así que bueno El SPY se viene arriba NVIDIA se la sopla el SPY Tiene mucha presión bajista en NVIDIA Hoy no me preguntéis por qué No sé qué ha pasado No sé si sabéis algo de NVIDIA Si ha podido pasar algo con NVIDIA No tengo ni idea Pero tiene una presión bajista Realmente alucinante Ha hecho un break a 142 Muy potente Está haciendo un pullback ahora El SPY va para arriba Y NVIDIA va para abajo Se la sopla Muchísima presión bajista Para NVIDIA Hoy muchísima presión Más de lo habitual No recuerdo ya NVIDIA Con tanta presión ¿Qué ha pasado Traders? ¿Qué ha pasado con NVIDIA? ¿Alguien sabe lo que ha pasado con NVIDIA? ¿Alguien sabe lo que ha podido pasar con NVIDIA? Por favor ¿Me lo podría decir? Por favor ¿Qué ha pasado con NVIDIA? ¿Alguna noticia? ¿Algún informe negativo? ¿Qué ha podido pasar con NVIDIA? No lo sé Fuera 87 dólares Le hemos sacado a NVIDIA Quizás siga haciendo el break AMD por 2 Bien De ahí trae el full Enhorabuena De puta madre Nosotros hemos operado 100 shares en NVIDIA 87 dólares Correcto Bien Recursor César Y al final terminó cargando Cargando la G De la share Y bien disciplina Normal Muy bien Marc Viñas ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tío Bienvenido Bueno Primera operación del día en NVIDIA Hemos soportado un riesgo de Unas pérdidas de unos 70 dólares Creo ¿No? Hemos estado negativo Iba a ricar unos 100 dólares Aprox 80 dólares Creo que hemos estado negativo Le hemos sacado 87 Bien Correcto Vale 143,18 Un buen movimiento para NVIDIA No queremos más traders Simplemente queremos Lo justo Se está viniendo abajo Netflix Netflix Ojo cuidado Ha roto el 315 Ha hecho una vela de un minuto Ojo cuidado con Netflix El Spice Se está viniendo abajo NVIDIA Short 50 shares para NVIDIA Short Posible break 142.00 Y continuidad en NVIDIA A ese 142.00 Netflix Increíble Tesla Increíble El Spice se viene con fuerza Traders Se está viniendo con mucha fuerza El Spice Estoy dentro 50 acciones Short NVIDIA 142.15 Precio Buscando un breakdown A 142 NVIDIA Se viene abajo El Netflix Se viene abajo Tesla Abajo Todo abajo Traders Todo abajo Ojo cuidado Con el Spice Ojo cuidado Por favor Vamos allá Operemos Voy a operar NVIDIA Lo mejor que pueda Vamos a sacarle Vamos NVIDIA Un poquito más Vamos a sacarle 50 dólares A NVIDIA Traders El Spice El Spice El Spice se viene Tuco Enhorabuena Si señor Muy bien Me alegro un montón Tuco Le ha sacado ya El Spice NVIDIA por 1 Muy bien De traer full El Spice se viene Traders El Spice se está Viniendo abajo En este instante Tiene un recorrido De 2 dólares Interesante El Spice Ahora como está Interesante NVIDIA Podría llegar Al 141.00 Ojo cuidado Con NVIDIA Estoy en positivo Vamos a ver Si somos capaces De sacarle 50 dólares A NVIDIA Sería bonito Si llegara al 141 El Spice Se viene con fuerza Y NVIDIA Le está siguiendo NVIDIA está debilitada Y va a llegar Al 141 Y lo va a hacer Para todos nosotros Si señor Para que Pablo Se saque sus 50 dólares En NVIDIA Y lo pueda compartir Con vosotros Está siguiendo al Spice Y el Spice Quiere rebotar NVIDIA también Pero Pablo No va a permitir Que le saque Basta NVIDIA Aunque le haga un pullback fuerte Vamos NVIDIA Llega al 141 Bonita Un poquito más El Spice Está haciendo un pequeño pullback Un pullback tímido En el momento que haga Otra pequeña corrección El Spice NVIDIA se viene abajo A tocar el 141 Pero yo por si acaso Me lo voy a quitar Porque no quiero terminar En negativo con NVIDIA Fuera NVIDIA 17 dólares Creo que le he sacado Bueno 104 dólares No está mal 17 dólares Menos 3 de comisiones Poquito Netflix Precioso El break de Netflix ¿Vale? NVIDIA Sabéis que es una acción A la que no puedo operar Viendo volumen Alberto Padrana En Face Muy La caída de NVIDIA Es por la menor venta de chip Y está también arrastrada Ah Y también arrastra a Apple Gracias Alberto Padrana Tío Te podrías conectar en YouTube Porque somos bastante más Y así Le he leído la noticia Perdona Le he leído al revés O sea Le he leído a destiempo Pero A darle con todo Ramiro Hernández Sí señor 78 Ahí está la presión Vamos a esperar un poquito más Acabo de entrar con mil sales Un poco tarde 77.94 Voy a palmar 200 pavos En UAL He entrado tarde 77.94 He esperado que se consumiera el lote Y he entrado muy tarde Así que traders Una posición arriesgada para mí Voy a perder Puedo perder un máximo De 200 dólares Espero no perder más ¿Vale? El SPY bajando Preparado para quitarme la entera El SPY bajando con fuerza ahora Bajando con fuerza el SPY Ojo cuidado Bajando con fuerza El SPY bajando con fuerza 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 Vamos, vamos. ¡332 pavos anual! ¡Sí, señor! ¡Una operación! ¡333 pavos! ¡Record total! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, que me caigo, coño! ¡Total! ¡Joder! ¡Total! ¡322 pavos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡322 pavos! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Ya! ¡Necesitaba una operación así, macho! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya he vuelto, ya he vuelto! ¿Vale? ¡Bien! ¡Joder! ¡Una operación! ¡UAL! ¡U-A-L! ¡Break! ¡78.00! ¡Qué bien vista, esperada, ejecutada, aguantada un poco, arriesgando, creo que 60 dólares estado en negativo, aguantando la presión del SPY! ¡Muy buena operación! ¡Muy buena operación! ¡Operación épica! ¡Muy buena operación vista anual! ¡Qué buena operación! ¡Tremenda operación! ¡Gracias a todos! ¡Sí, señor! ¡Gracias a Alejandro, Vladimir, Martín, Tuco! ¡Eres una bestia! ¡Éric Beltrán! ¡Págate algo! ¡Lo que tú quieras! ¡Agencia de marketing! ¡Gracias! ¡Charline! ¡Una épica! ¡Y esta sí que la has visto, tío! ¡Y la he compartido contigo y con todos vosotros! ¡Muy bien! ¡Joen Molina! ¡Qué bueno eres, tío! Bueno, 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 ¿no? ¡Joen! ¡También me pego mi golpe si me lo pego fuerte! ¡José, Duco, Karina! ¡Orlando, tío! ¡Qué bueno, Claudio! ¡Tremenda operación! ¡Muchas gracias! ¡César, Orlando! ¡Qué bien, tío! ¡Paulino! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Dios, qué buena! ¡Éric Beltrán! ¿Tienes un curso? ¿Tienes un curso en curso-trading.com? ¿Vale? Ahí tienes un curso donde explico lo que es el SPY y lo que es todo esto ¡Vamos! ¡141, máximo 25, ¿no? 40 céntimos de stop en Nvidia ahora Pero con este SPY, mirad el SPY lo que está haciendo en este instante Muy bonita la gráfica de 5 minutos de Nvidia Muy extendido este movimiento bajista, este tal Tesla 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 El SPY corrige SHORT Acabo de entrar, confía en Sares en Tesla SHORT 338.2 Aprovechando este movimiento bajista que está haciendo el SPY Que espero que comience Y confiando en que Tesla le siga rompiendo el 337.50 Esto va en contra de mis reglas porque Tesla es un alcista Pero ha comenzado un movimiento bajista importante Aquí no ha conseguido hacer nuevo máximo Y confío en que el SPY le ayude a Tesla a hacer un movimiento bajista Voy a dedicar en esta operación 80 dólares máximo No me gustaría palmarlos, evidentemente Pero bueno, ahí está el SPY Ahí está Tesla, a ver si acaba de romper, hacer un nuevo mínimo en la sesión 337.50 para Tesla Vamos a ver, 100 sales para Tesla Netflix se viene abajo Nvidia se viene abajo El SPY se viene abajo Tesla tendría que romper el 337.55 Su mínimo de la sesión Acompañada o, mejor dicho Empujada por el SPY Esto es lo que tendría que hacer Tesla Si el SPY sigue ahora mismo bajando Y rompe este nivel del 2.56 Que es lo que tiene que hacer Tesla tiene que hacer un nuevo mínimo en la sesión Si me hace un pullback rápido Me va a sacar 80 o 90 pavos Y no me gustaría que eso pasara Así que, mucho cuidado con Tesla Preparado para quitarme toda la posición El SPY, indeciso No quiere romper el 2.56.00 Tesla, indecisa Está esperando al SPY Vamos SPY Vamos Tesla No me saques esos 80 pavos Por favor, no me los saques Te lo pido, por favor Quiero que les... Ahí está el SPY rompiendo El SPY rompiendo Indeciso Netflix abajo Nvidia abajo Tesla A punto de romper Tesla, no hagas un pullback No hagas el pullback Ahí está Nvidia desangrándose De ahí traer full Va a romper el 140 Joder, me he equivocado de acción Tenía que haber operado Nvidia o Netflix Si no rompe el 333.55 Tesla ahora no lo va a romper nunca Tesla, rómpelo Vamos, rómpelo con ganas No lo va a romper El SPY ahora está haciendo un pequeño pullback Y Tesla le está siguiendo Eso quiere decir que Tesla No está tan debilitada como yo pensaba Está siguiendo ese pullback Qué buen break el de Nvidia Muy buen break el de Nvidia Y el de Netflix también Sí señor Vamos Tesla Joder Eres la única Que no va a seguir el movimiento bajista Y tras Apple Samsung lanza un profit warning Dice Alberto Padrana En Face Apple Short Tengo abierta Tesla 100 acciones Esperando un movimiento del SPY Voy a dar un repaso a las acciones Mientras tanto ¿Vale? Vale Ley a Sizzle Tengo un japonés Tengo un poco delek Tengo un trabajo Tengo un cob Tengo un cuerpo Tengo un trabajo Tengo un muscle Tengo un poco delek Tengo un hombre Tengo un trabajo Tengo un corazón 140 detrás del full voy a salir de Tesla en breve en breve ahí Tesla me va a sacar 100 pavos ahí Tesla se me va se me va Tesla traders la voy a cerrar DR y P 11.50 ya he hecho el break técnico ahí Tesla se va el Spy también no sé si aguantarla hasta a ver si rebotará aquí a este nivel 339 voy a palmar pasta en Tesla la voy a aguantar como ayer pero con precaución vale kmx 64.00 lo acabo de hacer JBL 23.50 poco volumen para esa acción y poca volatilidad también perdedora Nasdaq H.E.L.E 118.00 split de 53 no puedo operar eso Tesla se me va estoy esperando que el Spy se venga abajo si no Tesla me va a sacar 150 pavos al menos el Spy indeciso todo indeciso Nvidia ha parado la bajada Tesla está aguantando entre las dos medias rápidas y Netflix también aguantando están esperando todas al Spy hostia Tesla se me va por el Spy PCG 17.00 presión stop de 20 17.00 17.00 PCG Tesla se me está yendo consume lotes PCG 17.00 presión volumen volumen en PCG aguantando Tesla la estoy aguantando ahí hostia 200 pavos para Tesla traders 220 220 para Tesla wow me tengo que ir traders a ver si rebotarán el BWAP que mala operación Tesla el Spy no corrige parece que un poco si ahora bueno volvemos el Spy parece que está corrigiendo un poco no lo sé nada Gebra esta batería no 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 Gracias. 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 No ha llegado a rebotar en el BWAP. Se la sopla el SPY, ¿vale? Se la está soplando al SPY Tesla, a punto de hacer el mínimo en la sesión Tesla. 337.55 es el precio a batir para Tesla. Mucha presión en ese nivel, ¿eh? Gracias. Tesla buscando el mínimo de la sesión y yo mirándola fijamente. Disculpad que no hable, pero estoy mirando al SPY Tesla para intentar ver si están correlacionados o no. Pero no parece que a Tesla le importe mucho al SPY. Desde luego, este SPY no es bueno para Tesla, pero hostia. ¿Qué es lo que está haciendo Tesla? Ahora, qué raro lo que hace Tesla con el SPY. ¿Qué pasa con Tesla, Trader? ¿Quién coño me puede decir lo que pasa con Tesla? Por favor, que alguien me lo diga. Gracias. Que alguien me lo diga, por favor. ¿Qué noticia ha salido? ¿Qué pasa con Tesla? ¿Qué previsión hay con Tesla? ¿Qué pasa con Tesla, Trader? Por favor, que alguien me lo diga. 115 dólares para Tesla, Trader. Bueno. Tesla, joder. Quizás ahora que el SPY comience ese movimiento bajista, ¿no? Ese rebote en el BWAP. Vale. A padrana debería girarse con fuerza al SP500. LABD, short. Le hemos sacado 115 dólares a Tesla. Dos acciones operadas. Tres operaciones. Dos en Nvidia y una en Tesla. LABD, short. Stop 20 céntimos LABD. Muy bonita la gráfica de Trader Full. Yo la voy a esperar al 29. 0,0 de Trader Full. Sí, tico. No, bueno. Esa afirmación... Eh, Mauricio, ¿qué pasa? Bueno, en Facebook somos dos. Como os redirijo todo el mundo a YouTube, por favor. Iros a YouTube. Sí, tuco. Bueno, no están ligados. A veces sí, a veces no. Depende de la sesión. A veces que el SPY va con tanta fuerza. El sentimiento del mercado es de tal potencia que arrastra a todas, ¿no? Netflix 313. Stop 100 dólares. Netflix, short. Acabo de entrar con 100 sales en Netflix. Por el movimiento potente del SPY bajista, voy a arricar 100 dólares en Netflix. Y estoy en un precio de 312.78, ¿vale? Vamos a ver lo que acaba de hacer Netflix con ayuda del SPY. 312.78. Voy a arricar 100 dólares en Netflix en este instante. NVIDIA, a punto de hacer nuevo mínimo. 138.00. Posible break para NVIDIA. El SPY, debajo de la media de 200 sesiones en este instante. Ojo que el SPY puede ayudar a muchas acciones a pegarse un buen golpe. NVIDIA, a punto de romper el 138. NVIDIA lo va a romper. Ojo, cuidado. NVIDIA, a punto de romper el 138. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Netflix, 312. Vamos a por el 312 en Netflix. El SPY, quiero que rebote en la media de 200 sesiones. Netflix, el SPY rebotando haciendo un pequeño pullback. Y todas haciendo pullback. Todas. Sin excepción, ¿vale? Aguantando Netflix. Riesgo, 100 dólares. Roku Short, dice The Traderful. Karina Sanz, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida a mi directo, a mi sesión de trading en directo en YouTube. Sí, señor. Vamos. Quiero que le deis a like. Tesla, fantástica. Fantástica Tesla. Muy bien. Tesla en negativo ya. Sí, señor. ¿Cómo tiene que ser? Todas en negativo. El SPY abajo, todas en negativo. Fiestón del 15. Vamos. Netflix, 312.00. Netflix, rómpelo. El SPY se viene, traders. Venga, fiesta para todos. Vamos. Una cerveza, Tuco. Ponte unas cervezas y saco unos pitos. Sí, señor. Vamos allá. Netflix. Haciendo un pullback junto con el SPY. Y yo voy a ser el único tonto que no le va a sacar dinero a Netflix. Así que, pero bueno, no os preocupéis. Estoy acostumbrado. Así que, esto es lo que hay. El SPY va a romper el 255.00. Vamos, Netflix. No me hagas un pullback y me termines en negativo ahora, hija. Hija, ahora no. Quedaría feo, Netflix, hija. Quedaría muy feo que ahora me hagas el pullback y me termine en negativo. 255.00 para SPY. Vamos. Vamos. Vale. Voy a terminar palmando 100 pagos. El SPY. Si no me ha ayudado el SPY, no voy a ser capaz de sacarle pasta a Netflix. Dice Tuco que le diga a todo el mundo de Facebook que tenemos las cervezas aquí en YouTube. Eso es verdad, eh. Si queréis unas cañas, veníos a YouTube. El SPY no ayuda. Sí, Alberto Padrana, Pablo Ortiz de Rabot de Forex. Eso es. Gracias. 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 Esperando que el SP rebote en la media de 200, ¿vale? Carlos González, póker. Muy bien, Carlos. Póker, un póker, unas cervezas. Tesla Short, detrás del full. Ahora con el SPY corrigiendo es muy difícil hacer un Tesla Short. Estoy pendiente del SPY y quiero que Netflix recupere un poco su movimiento bajista. URGN, posible Short 49.00, URGN, perdón, URGN. No le quito ojo a Netflix, ¿eh? Roku, 39.00, Roku. Roku, 39.00, Sprint de 2, mínimo de la sesión 38.84. Tesla, ya lo sé, detrás del full no puedo operar Tesla, ahora tengo abierta Netflix. Y no me va bien, estoy esperando al SPY. ¿Quién está en nuestro chat? No sé quién está en nuestro chat. ¿Quién? ¿Tesla? Gracias. Tuco, sí está ahí. ¿Cómo no? Sí, señor. Tuco, no falla. Tuco, no falla. ¿Cómo va a fallar? El Spice se viene y Netflix le acompaña. ¿Contento? Vamos a ver si somos capaces de sacarle unos céntimos a Netflix. Bonita la gráfica de Netflix en un minuto. Y la de NVIDIA también, ¿eh? La de NVIDIA muy bonita, ¿eh? La gráfica de NVIDIA en un minuto, muy bonita. 57.00WB 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 Posible break Split de 3, ojo, cuidado. No hay presión, no hay presión, no hay presión, ¿eh? Muy poca presión. Acaba de hacer un pullback. Bonita la gráfica del Spice en un minuto también, para hacer un break al 255.00, ¿vale? Aguanto Netflix. Ah, y Netflix se me va a ir con el Spy. Si me va a ir con Netflix, me voy a ir con Netflix, me voy, me voy, me voy. ¡Ah! Gracias. 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 Fuera Netflix, 109 abajo, 200, no puedo aguantar más eso, hubiera entrado con 200 sales quizás. Netflix vuelve a la baja detrás del full, VIX, 50 VIX, stop, 6 céntimos, presión en VIX, 50 short, acabo de entrar con 1000 sales en VIX, riesgo para mí 100 dólares, confiando en que el SPY siga subiendo y VIX me dé algo y hago un break al punto 50, ha entrado en 41.49, preparado para quitarme la entera, si palmo 100 dólares, vamos SPY, SPY indeciso, VIX tiene poca volatilidad, ¿no? SPY arriba, arriba SPY, vamos VIX, vamos VIX, vamos VIX, vamos VIX, un poquito más VIX, un poquito más, un poquito más, ahí está mi VIX, sí señor, 90 pavos, joder, qué operación más difícil, qué bien se ha comportado el SPY y qué bien se ha comportado VIX, sí señor, 36, 35, desángrate ahí, muy buena operación VIX, 90 pavos, operación rápida, explosiva por el movimiento del SPY, sí señor, y sigue, me cago en la leche. Le podemos haber sacado 100 pavos, mirad el SPY, qué bonito, sí señor, José Palomino, qué pasa, cómo estás, eh, 151.00 STZ, 151.00 STZ, stop de 15 céntimos, ojo, presión, 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 short, acabo de entrar con 500 surrounded, 151 STZ, riesgo 100 dólares para mí, ¿vale? ¿Preparado para quitármela? Vamos, vamos, está siguiendo al SPY, vamos, rompe 151, vamos, riesgo 100 dólares, riesgo 100 dólares, 500 surrounded, short STZ, esperando al SPY, vamos, STZ, no, pullback ahora, no, break a 151, había presión, ha entrado volumen, Esperando al SPY esta, eh Ojo, cuidado con el SPY Ojo, cuidado 151, vamos STZ, vamos, vamos, vamos Vamos, STZ, vamos Preparado para que también las hace pullback Cuidado, el SPY se viene, traders El SPY se viene, el SPY se está viniendo abajo Tiene que hacer el break ahora 151.00, 500 shares Vamos, riego 100 dólares Hazlo, hazlo, vamos, vamos, vamos Break Break, break Fuerte, hazlo fuerte, vamos Hazlo fuerte No lo hace fuerte, no lo hace fuerte Pullback, pullback, me lo jalo, me lo jalo, me lo jalo Me lo jalo, me lo jalo, me lo jalo Pullback Vamos, aguantando un poco Mi precio, 151.00, vamos SPY, otra vez abajo, vamos SPY abajo, vamos SPY abajo, vamos Vamos, SPY abajo, vamos Peligrosa acción, fuera He palmado 48 pavos Palmando 48 pavos Short, Netflix, 100 acciones Buscando el break del 320 Voy a arriesgar unos 40 dólares Estoy dentro de Netflix Por debajo del precio de cierre del día de ayer El SPY se sigue viniendo Dando un repaso a las acciones perdidas del NASDAQ Vamos Tengo abierta Netflix, no le quito ojo a mi account manager 15.52 8 minutos para que cierre el mercado Ojo, cuidado STZ Mal operada por mi parte Tenía que haberme sacado con 30, 40 dólares En positivo y al final he palmado pasta Mal operada por mi parte Ahí va, ahí va otra vez Acompañando al SPY Rebotando Vamos, Netflix Rompiendo el 320 Vamos, dentro con 100 Carlos, gracias Eso es Siguiendo las reglas Lo importante Tesla Die Trader Full Enhorabuena Máquina NVIDIA Die Trader Full Enhorabuena Máquina Máquina Die Trader Full Envidia Tesla Enhorabuena Muy máquina Die Trader Full Muy máquina Die Trader Full Sí señor Enhorabuena NVIDIA Die Trader Full Muy máquina Mirando Netflix Y Y Gracias. Mirando a Netflix, aguantando un poquito a Netflix. TLRI no puedo mirarla ahora, estoy muy atento a Netflix. 15 y 54, traders. 6 minutos de mercado, ¿eh? 6 minutos para que cierre mercado. Wall Street, ¿vamos? 8 dólares, nada, cero. Ahí me he quedado en cero. Me he quedado en cero en Netflix, fuera. ¡Ay, ahora, ahora, ahora! Ahora esta, que perra, 150.50. Stop de 10. Presión en .50, short. Acabo de entrar en 500, short. Break de 150, .50. Voy a arriesgar 50 dólares máximo. Vamos. Tengo un precio de 150, .50. Me gustaría que hiciera el break al .50 mínimo de la sesión. Arriesgando 50 dólares. Qué buen break, ha hecho 151 al final. Lo ha hecho muy bonito. Ahí me ha sacado pasta, así que bueno. Ahora ya, lamentarse, no vale para nada. Fuera. Fuera. Menos 41. Bueno, le hemos sacado 3 o 4 dólares. No está mal. Estamos en 57 dólares. Qué pena. En la grade termino un poquito más. Ojo, cuidado. Rebutó el Spey. Eso es. Letra del full. Bueno, pues nada, Trader Vamos a terminar con 4200 Nada, con poco más de 20 dólares Hoy Qué pena Qué pena He operado mal STC las dos veces que lo he operado Muy mal, la verdad Tenía que haber terminado con al menos 100 dólares más Mal operada Vixor, el SPY con ganas Parece que entra volumen en SPY Hay fuerza e intensidad en el TAS Vix, parece que se está O sea, parece que el SPY va para arriba, eh Ojo, cuidado Ahí está, short en Vix Mil acciones, acabo de entrar con mil en Vix Voy a recar 80 dólares en Vix, vale El SPY ha roto este nivel Yo creo que ha roto el rango que estaba haciendo ahora Creo, quiero pensar eso, vale Última operación del día, Traders 80 dólares en Vix Vamos a ver Buscando también que hagan mínimo de la sesión Como consecuencia de este movimiento del SPY Vamos a ver Voy a recar 80 dólares en Vix Última operación Además ya, ahí media me tendrá que haber ido Voy a aguantar un poquito más, vale Vix, mínimo de la sesión lo tiene en punto 30, ¿no? A ver si este movimiento del SPY le animara a hacer un nuevo mínimo de la sesión Y a romper ese punto 30, que es el mínimo de la sesión Proyección interesante del SPY Bueno, ahora mismo no, vale Pero, bueno, vamos a ver Vamos a ver si el SPY es capaz de conseguir Ese impulso alcista Y ayudar a VIX A A hacer un nuevo mínimo de la sesión Lo que más me ha gustado Lo que más me ha motivado ha sido Que está cerca del mínimo de la sesión Y puedo arricar unos 80 dólares sin problema en VIX Vamos a ver Si el SPY continúa ¿Qué parado está el SPY? Buscando mínimo en VIX Con la ayuda del SPY Por supuesto Si no, ya sabéis que esto no tiene foto ninguno Voy a arriesgar Voy a perder 80 dólares Así que me iré con 300 pavos abajo Probablemente Sí, llama, llama Llama a Yus Para que meta un poco de liquidez a esto Porque, desde luego Hay poco volumen Hoy ya está siendo un día complicado, ¿vale? Así que, bueno Vamos a ver si Vamos a ver Vamos a ver Cómo termina la sesión De momento hay poca liquidez Efectivamente Hay muy poca liquidez Yus Estoy Estoy viendo el SPY Por la intensidad, ¿vale? Voy a poner el VIX Que es la acción que tengo abierta ahora Traders, mil acciones Pues eso Precio 40.31 Pues la voy a aguantar hasta 40, 80, 90 dólares ¿Vale? No más Lo más que me temo Que va a ser una operación lenta Nos va a llevar por lo menos 2 o 3 minutos Ver cómo evoluciona esto Vamos a ver el SPY Si sigue para arriba Y si no, pues Palmando 300 pavos Y ya está Bueno ¿Cómo vais vosotros? Tuco Yus ¿Vais en positivo en general? Yus Imagino que sí, ¿no? Tuco creo que también iba en positivo Espero que todos vayáis en positivo De verdad que sí Os Os lo deseo de todo corazón Buscando el mínimo de la sesión en VIX Con la ayuda del SPY A ver si el SPY rebota ahora en esta media Va para arriba Y el VIX hace el nuevo mínimo Rompiendo el 40.3 En positivo Tuco Me alegro un montón Sí señor Bueno, acaba de hacer el nuevo mínimo VIX Ha roto el punto 30 ¿Vale? Vamos a ver si el SPY le da un poco de caña al VIX Ha hecho el mínimo en 29 ¿Vale? VIX Aquí está VIX Vamos a ver el SPY Si es capaz de meterle gas a VIX VFC Leonardo VFC Poniendo ¡Guau! Qué bonito Poca volatilidad, ¿no? Quizás para VFC Leonardo No lo sé Poca volatilidad Pero sí, sí Rompió, rompió Está claro que rompió ¿Vale? ¡Ey! En la mira ¡Qué bien, tío! Enhorabuena Sí señor Dos años viviendo Viviendo de ello Tío Operando Forex Pero bueno ¡Sí señor! Sí señor Muy bien Muy bien En la mira Sí señor Trader Pro Consistente Viviendo los años de ello Genial Enhorabuena Me alegro un montón De verdad que sí De verdad que sí No lo sé 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 Máximo de la sesión de hoy En directo 44, ¿vale? Sigue siendo 44 Ahí está el SPY Traders Mirad el SPY lo que está haciendo Vamos a ver si le da fuerza al VIX Y arañamos unos céntimos Un nuevo mínimo de la sesión para VIX En 28, interesante, ¿vale? Gracias No, no, en la mira me encanta que estés aquí De verdad, si el objetivo de esto es montar una buena comunidad Un buen equipo y que lo disfrutemos, ¿sabéis? Ese es el objetivo de todo esto Así que os agradezco un montón que estéis aquí De verdad que sí Preparado para quitarme VIX El SPY está corrigiendo ¡Gracias! 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 Buen movimiento de VIX Buen movimiento de VIX Madre mía, me ha llegado a dar 100 pavos, tío En un segundo De verdad que no he sido rápido Pero ha sido una puta locura Mirad el SPY, VIX Mirad la vela que ha hecho el VIX Mirad el SPY, traders Bueno, el SPY se mueve a nuestro favor Vamos VIX Vamos VIX Vamos VIX Vamos VIX Mínimo de la sesión 40.20 para VIX El SPY a tope Bueno, vamos VIX Mínimo de la sesión E por último Me laisel E por último Gracias. Vamos VIX. ¡Me cago en la hostia puta! ¡Qué buena operación de VIX! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Sí, coño! ¡Sí, señor! ¡Excelente operación! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Qué buena operación, tío! ¡Excelente! ¡Me he salido en el momento justo! Traders. Mil Sares. Brex de VIX. 250 pavos. Aprovechando la rotura de este nivel del SPY. Aguantando la posición. Pues como un campeón. Tampoco voy a decir que no. Como un campeón. Traders. Esto es así. Así que eso quiere decir, traders, que me alegra deciros que felizmente vamos a terminar el día con 25 pavos en positivo. que... Gracias. Gracias. Que... 25 pavos en positivo menos las comisiones, que aproximadamente os las puedo decir. Hemos operado... Hemos operado, fijaos. 3.600 Sares. Sí, pues 3.18. 24. 25. Ahí va. Pues van a ser... Pues 35 pavos, ¿no? Bueno, a ver. Son 3.600 Sares. Por 0,006. Son 21,6. Eh, ¡ojo! Ni no no ni siquiera Ni.